¿Qué pasa flashplayitas? Bienvenidos al video donde les estoy enseñando todos los regates del FIFA Cómo hacerlos exactamente mostrándose un video con mis manos Pero antes de entrar al tutorial, un dato importante Un dato muy importante si es la primera vez que entras a estos videos donde te estoy enseñando todos los regates Primeramente el control de Xbox y Play es la misma Lo único que cambia es estos botoncitos Que este lo tienes acá Estos dos están cambiados Este está acá y este está acá Es todo Porque estarás viendo mis manos con un control de Xbox Pero es totalmente la misma De hecho te explicaré si tienes que usar algún otro botón o presionarlo Te diré cuál es el botón que tienes que presionar si es que es de Display Y ya es todo Disfruta el tutorial Muy bien, ahora veamos todos los regates de 3 estrellas O movimientos hábiles de 3 estrellas Primero empecemos con el toque de talón que es muy sencillo Vamos a hacer un toque Hacia enfrente del jugador y hacia atrás del jugador Depende de la dirección a la que esté orientado Veamos Hacia enfrente y hacia atrás Y hace ese movimiento Un toque de talón Veamos Veamos Depende de la dirección Es muy sencillo Lo puedes hacer hasta parado Muy muy sencillo Ahora vayamos con la ruleta La ruleta de Zitan Que es muy sencilla Es el joystick Hacia atrás del jugador Y vamos a hacer una vuelta Y vamos a hacer una vuelta casi completa Casi completa hasta aquí Igual lo puedes hacer completa Pero sale con que hagas este movimiento Y hasta aquí Casi una vuelta completa No llegamos hasta acá Hasta acá Lo puedes hacer Lo puedes hacer hacia atrás Y empezando de izquierda a derecha O hacia atrás y empezando de derecha a izquierda Depende Hacia donde lo empieces Va a hacer la ruleta Veamos cómo Ve Hacia la ruleta Porque empecé Hacia la izquierda De izquierda a derecha Ves si lo hace Si lo hago así Empieza de derecha a izquierda Vamos hacia abajo Ves Lo empieza así O lo empieza así Depende a su Donde lo orientes A veces es mejor Hacerla Cuando vas Hacia este lado Para salir Hacia la izquierda Obviamente O hacia la derecha Depende Hacia donde vayas Ahora vamos con Finta a la izquierda E ir a la derecha O finta a la derecha E ir a la izquierda Que es muy fácil Haces una finta Como quien dice Pues a la derecha Como dice ahí Y arrancas a la izquierda Es muy sencillo Es Empiezas hacia la derecha del jugador Hacia la derecha del jugador Y lo haces Hacia atrás Con movimiento Hacia atrás del jugador No hacia enfrente Es hacia la derecha Y hacia atrás del jugador O izquierda Y hacia atrás del jugador Veamos cómo es Ves Haces a finta Como con el pie Tipo Tecatito O tipo Messi En sus años Cuando Regateaba mucho Bastante Hacía mucho esa finta Ve Finta De izquierda a derecha Hacia esa finta Vamos Desde aquí se ve Ves O hacia acá igual Ve cómo se ve Así O así Y también lo puedes hacer Parado obviamente ¿Notaste? Muy fácil y sencillo Y ahora vayamos Con el corte de CR7 Que es muy característico Que hace cuando vas corriendo En carrera Que es muy fácil Vas a presionar LT o L2 Vas a presionar X y A O B A Como gustes Y el joystick Este No vamos a utilizar este Vamos a utilizar este Lo vas a mover Hacia donde quieres salir Veamos cómo Voy en carrera Digamos O caminando Así es ese lado Y quiero salir Hacia arriba Hacia la derecha Presiono L2 X A Y apunto Hacia arriba B ¿Notaste? Hace la finta De CR7 O hacia abajo ¿Ves? Justo cuando vas Presionas estos Y lo haces Hacia el lado ¿Notas? L2 X A Hacia abajo O hacia arriba Ahora también hay un movimiento Este mismo Pero no está En el juego No está esa mecánica Pero es prácticamente Lo mismo Pero lo hace No exactamente Hacia un lado Sino más Tirando hacia atrás Que es el mismo movimiento Pero lo único que vas a hacer Es con tu joystick En vez de apuntarlo Hacia la derecha Hacia la izquierda Lo vas a apuntar Más en diagonal Hacia atrás No hacia atrás totalmente Sino en diagonal Hacia atrás Y ve la animación ¿Qué hace? ¿Notaste? La avienta más hacia atrás Es la misma Pero la avienta más hacia atrás Es muy diferente A esta Literalmente es hacia ahí Hacia la derecha O hacia la izquierda Lo hace Y este Es más hacia atrás ¿Notaste? Es muy diferente Este A este O a este ¿Notaste? Mientras El joystick Lo mantengas Más hacia la derecha Lo va a hacer Hacia la derecha Si lo mantienes en diagonal Lo va a hacer en diagonal Si lo mantienes en diagonal Hacia atrás Lo va a hacer en diagonal Hacia donde apuntes Mira Lo voy a hacer Que lo haga Como hacia un frentito El balón ¿Notaste? Ahora eso mismo Pero que lo haga Hacia un lado ¿Viste? Lo hizo más Hacia arriba Y el otro Lo va a hacer más Hacia atrás ¿Ve? ¿Notaste? Es depende Hacia donde tú Lo direcciones Que haga ese recorte De CR7 Y esos son todos Los regates De tres estrellas En el próximo video Veremos cuáles son Todos los regates De cuatro esquiles O cuatro estrellas De movimientos sables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!